¿Qué es la maestra Teresa Judit Arriaga Reyes? La maestra Teresa Judit Arriaga Reyes? Lo que llevó a desempeñarse como tutora de docentes que se incorporan al servicio profesional docente. Ahí está, gracias. Ahora sí ya maestra. Buenas tardes a todos. Para mí es un privilegio participar en esta actividad y conocer el trabajo de mis compañeros que, bueno, están muy adelantados. Son temas muy interesantes y pues creo que estas actividades nos ayudan para mejorar. Bueno, pues yo les voy a presentar mi investigación, lo que llevo. Bueno, este, quiero decirles que esta no fue mi primer propuesta, entonces estoy reevaluando todas estas situaciones. Bueno, como ustedes ven, el tema es la evaluación en la pandemia. El objetivo de la investigación es explorar el significado que para los docentes de secundaria ha tomado la evaluación y comprobar si cambia la construcción del concepto tradicional de evaluación. Es realmente una realidad que el concepto que nosotros tenemos ha cambiado, pero eso significa que los demás compañeros o los demás docentes lo sepan, lo adquieran o lo propongan o incluso lo trabajen, que es lo más importante con los alumnos. Porque en esta situación, bueno, han cambiado muchas cosas. En el esquema de investigación, pues tengo el marco teórico que voy a hacer referencia a hablar un poco sobre la evaluación en el tiempo. A mí me es importante dar a conocer la evaluación en el tiempo para poder entender todos estos procesos y todos estos cambios que ha tenido la evaluación y por qué ha tenido ese cambio, ¿no? Los soportes, pues es el soporte psicopedagógico, las teorías del aprendizaje y estoy viendo otra propuesta porque, bueno, pues sigo en esta investigación, ¿no? La problemática resulta de que yo quería hacer, sí hablar de la evaluación, pero hablar de la evaluación desde el punto de vista holístico, es decir, tomar al alumno completo, ¿sí? En todas sus esferas del desarrollo. Es importante esto porque generalmente nos habituamos, y ahorita se va a ver en la otra diapositiva, generalmente nos encasillamos como docentes en calificar el cuaderno o en hacer exámenes y eso no es una evaluación realmente, ¿no? Es parte de la evaluación, pero ¿en dónde queda la persona? Por ello, bueno, ahorita comento que la problemática, bueno, empieza desde la pandemia y las problemáticas que conlleva esa pandemia, ¿no? Y esto que llevó, bueno, pues a una educación a distancia y la importancia de la retroalimentación. Este, la educación pública y la privada en la pandemia, al parecer pudiera ser que son diferentes. Sin embargo, y realicé un focus group que se ve, que lo veo aquí en el análisis de resultados, un focus group con maestros de escuelas particulares y escuelas oficiales, y entonces no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia porque a pesar de que los alumnos en escuela particular tienen sus dispositivos, por decirlo así, o tienen ya una estructura definida, la realidad es que las familias viven situaciones complejas, ¿no? Han vivido situaciones de enfermedad, de muerte, de problemas económicos en donde han perdido el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas situaciones, todas estas problemáticas se ven reflejadas en la evaluación en la pandemia. ¿Cuáles van a ser los análisis de los resultados? Bueno, llevo un diario de trabajo en donde voy anotando todo lo que vivo como docente, tanto en la escuela donde yo laboro, como, bueno, en todas las circunstancias que vivo alrededor de ello, ¿no? Este, realicé el focus group, este, y a raíz de ese focus group voy a realizar un cuestionario. Este, ¿cómo fue el encuadre y cómo sucedió todo esto? Perdón, este, el, el, aquí hay un error, pero fue de la máquina, disculpen. Este, primero, bueno, surge de la confusión entre evaluar y calificar, como se los dije anteriormente, ¿no? Todavía, a pesar de que ya estamos en el 2021, todavía habemos docentes, para generalizar, que no hemos distinguido entre evaluar y calificar, ¿no? E inclusive el mismo sistema educativo vivimos ese problema, porque finalmente nos piden una evaluación formativa, sin embargo, pues nos piden una calificación, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde, en dónde radicaba todo esto? Yo quería hacer otra propuesta completamente diferente. ¿Por qué? Porque los instrumentos de evaluación que, que se, que, que se tienen, o se tenían, era el cuaderno y los exámenes, exámenes teóricos. Entonces, bueno, pues, una evaluación, ¿dónde queda todo el otro proceso del alumno, ¿no? Que es importante rescatar en el aula. Sin embargo, bueno, pues, ahorita, este, con esta situación de la pandemia, pues, cambió, ¿no? Entonces, iba a hacer una investigación sobre la evaluación holística, que, que, es, es complejo llevarlo, ¿sí? Es complejo llevarlo, porque las necesidades que hemos vivido y que hemos habido, rebasan la realidad, realmente. Entonces, bueno, pues, la pandemia trajo grandes cambios, y sobre todo en la evaluación. Ahorita nos están pidiendo evaluar, nos están pidiendo ya calificar, nos, nos dice en el, este, la Secretaria de Educación Pública que, pues, no hay que reprobar a nadie, pero, pero el hecho de aprobar a alguien, significa que sí, que sí adquirió los aprendizajes, significa que sí tuvo un buen proceso, significa, ¿qué significa el pasarlos, no? Eso también es como una, una interrogante que yo, que yo me hago y digo, bueno, pues, entonces, en donde se valora tanto el trabajo de los alumnos, que sí son constantes, a los alumnos que, por diversas situaciones, ¿no? Que al rato voy a comentar algunas, pues, sobrepasan esta situación, ¿no? Entonces, bueno, después, pues, el análisis sobre la, de la evaluación de la pandemia, y lo que pretendo, pues, es dejar un antecedente, un precedente con la investigación, porque no hay, en México no hay, ahorita he estado investigando, y sí empiezan a haber investigaciones, pero ha sido de España, y este, parte, y otros lados de Europa, pero en México no, entonces, bueno, a mí se me hace enriquecedor, enriquecedor esto, porque, pues, lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, los, el estado del arte me llevó a dividir estas, como en estos temas, ¿no? Primero, la evaluación y los tipos de evaluación que son importantes y no se pueden dejar a un lado. Entonces, desde la evaluación tradicional a una nueva, este, evaluación basada en competencias de Omar Mejía, bueno, ese me gustó, pero son muchos, son muchos los libros, a mí se me hizo muy complicado hacer esta diapositiva, porque son muchos los textos que, que, este, que he retomado, y que he tomado, este, y que he investigado, pero, bueno, yo creo que lo importante es el, el encuadrar estos estados de arte. Por otro lado, es la evaluación holística, en donde, en donde es importante también retomar las, las características y las situaciones que están viviendo los alumnos. En este caso, eh, nos va a ayudar la retroalimentación, o nos debería de ayudar la retroalimentación, que también es algo que, que yo veo muy alejado, porque inclusive, eh, se les hace la retroalimentación en, en sus trabajos, y los alumnos ya no contestan, perdón, los alumnos se quedan ahí, entonces, en donde queda esa parte de, del diálogo, que es importante y es, y se debe de rescatar para esta, para esta evaluación. La educación a distancia, virtual y en línea, bueno, que son diferentes, este, no es lo mismo la educación a distancia, virtual y en línea. Por ejemplo, la educación, este, a distancia, pues, tiene, pues, muchos años, inclusive, no sé si recuerdan, a lo mejor alguno de sus familiares o conocidos, pues, este, eh, estudiaban a distancia, a correspondencia, entonces, les llegaba por correo los, eh, pues, los manuales o el examen, lo mandaban, y entonces, pues, este, recibían la respuesta posteriormente, y, y bueno, pues, la educación a distancia a, 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 este, no es nuevo, ¿no? Ya tiene una historia. La educación virtual, bueno, pues, este, pues, como esto, que estamos nosotros teniendo en, en una sesión de, este, cara a cara, pero, en, en, con un dispositivo. Y la educación en línea, bueno, pues, se tienen los, los temas, se tienen los bloques, se tienen los, este, el, el programa como tal, y el estudiante es el que va organizando sus tiempos para ir, eh, aprobando las diferentes materias de los diferentes semestres, cuatrimestres, bimestres, dependiendo de la institución a la que, este, a la que pertenezca. Bien, y ahora, con esta situación de, de, de la pandemia, de la educación a distancia, pues, nos surge una nueva teoría, este, que se le conoce como el conectivismo, eh, en el cual, este, nos habla, eh, del, el, el, el propor, el promotor de esto es George Siemens, que, este, nos dice que el aprendizaje se da por nodos. En este caso, nos dice que las nuevas generaciones que ya están tan adentradas a estos dispositivos, dispositivos, o sea, este, tienen que aprender, eh, pues, rápido, porque la información es rápida en internet, la, 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 la información es rápida. Entonces, eh, no se puede dar una cátedra, no sé, de, de dos horas, de una hora, los alumnos estar hablando, porque si no se, se interrumpe, no se, 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 se pierde esta atención. Entonces, es, eh, esta, esta nueva teoría, pues, es un nuevo aporte que nos ayuda a, a fundamentar, pues, nuestro trabajo como docentes en esta modalidad a distancia. Los beneficios, pues, aportar un precedente sobre la evaluación en una modalidad a distancia que fue provocada por una situación de salud a nivel mundial y que afectó al sistema educativo de nuestro país, considerando que la concepción de la acción evaluadora se modifica por las necesidades del momento. ¿Por qué las necesidades del momento? Este, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, en el aula nosotros evaluamos de una manera. Sin embargo, no a todos los evaluamos igual, porque cada uno de nuestros alumnos tiene diferentes características, ¿no? Pero en esta otra circunstancia que nos rebasó, pues, en, en la escuela, por ejemplo, ha habido alumnos que se han metido a trabajar porque sus papás se quedaron sin, sin trabajo y entonces se, se, este, pues, tienen que buscar ellos un trabajo, una autorización de, 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 de sus progenitores para poder solventar los gastos, ¿no? Entonces, eh, yo me quedo pensando y reflexiono. Bueno, en algún momento yo también estuve que trabajar y estudiar y yo creo que muchos de nosotros. Sin embargo, esta situación que se les está presentando a los, a los adolescentes, pues, es un, pues, es complejo porque se están adelantando o, 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 o están, eh, perdiendo algo que, que todavía ellos no necesitan. Eh, en este caso, yo, este, le comento un caso de un alumno que se metió a trabajar y, y yo le decía a la mamá, bueno, pues, que mande algo en la hora que sea. Dice, es que ayer le hablé a las 10 de la noche y no lo encontré dormido. Y yo, ah, bueno, pues, si quiere, vamos, este, hablamos con él, eh, en una, este, en una videollamada. Ay, sí, maestra, porque, pues, yo me siento culpable porque se, se metió a trabajar por mi culpa, porque yo no puedo, yo no, yo, yo perdí mi trabajo y no he encontrado trabajo. Bueno, digo, bueno, está bien, perfecto. Entonces, hablo con él y resulta que el alumno, este, le pregunto, oye, eh, ¿y a qué hora es tu, tu horario? Yo, pues, de, de, de cuatro a diez. Ah, le digo, bueno, es a cuatro de la mañana a diez de la mañana o de cuatro de la tarde a diez de la noche. No, maestra, es de las, de las cuatro de la mañana a las diez de la noche. Yo, oh, bueno, ¿y en qué trabajas? Ah, pues, es que le ayudo a mi tía. Mi tía tiene una, este, un puesto de, en el tianguis. Entonces, pues, nos tenemos que levantar temprano para ir por la mercancía, después irnos al lugar que nos corresponde y, pues, hacer toda la, este, eh, montar todo y después, eh, pues, atender a los clientes y después desmontar todo, limpiar de más y, y, llevar la, las, creo que llevan las cosas que le sobran a otro lugar y entonces, pues, llega el muchacho a las diez de la noche. Entonces, este, en qué momento va a ser las actividades y cómo entonces lo voy a evaluar, ¿no? Porque, pues, todos tienen derecho finalmente y no se les puede relegar porque es un derecho que ellos tienen. Entonces, esta situación de la evaluación para, pudiera decirse, ay, pues, es muy fácil, ¿no? Ay, los maestros, pues, siempre tenemos la evaluación y siempre, pues, es un tema y que hay muchos libros de ello, pero no es lo mismo la evaluación en la pandemia. De veras que es una situación bastante compleja. Maestras, Tere, perdón, nos quedan dos minutitos. Ok. Bien, la metodología, este, la, eh, utilizada por el, hasta el momento, es de tipo cualitativa, apoyándome en el diario de campo, en el focus group y la aplicación de cuestionarios. Se lleva un diario de campo en donde se hacen anotaciones cada semana de la junta de consejo llamada a seguimiento sobre las evaluaciones de los alumnos y las situaciones que se presentan. Eh, se realizó el focus group con docentes de nivel secundario de escuelas particulares y oficiales. Se realizará cuestionarios sobre la experiencia de la evaluación, problemas, modificaciones y alternativas. Los avances, pues, es replantear el problema, porque, el tema, porque les digo que fue, pues, muy complejo, ¿no? Obtener información tanto biográfica como de campo, determinar el objeto de estudio ya con más, este, en más forma, eh, la, la realización de, del diario de campo y la realización del focus group. Eso es lo que llevo. ¿Qué es lo que se va a, a seguir? Bueno, pues, la realización del análisis de la dinámica del focus group, porque no la he terminado, la elaboración en, de esta información, para hacer cuestionarios y realizar el análisis, organizar la información para realizar el escrito de la investigación. Las conclusiones que la pandemia afectó al sistema educativo. Las autoridades educativas, así como los docentes, no se imaginaban la magnitud del problema que implica evaluar en esta modalidad y en, y el, que los alumnos y docentes tienen las herramientas o los dispositivos necesarios. Existen diversas situaciones por las que los docentes no pueden llevar a cabo una evaluación normativa ni formativa. En esta modalidad se consolida el hecho de que la evaluación es elitista. No todos tienen las mismas oportunidades. Y la bibliografía, bueno, lo, lo, lo dividí en dos, que, este, bueno, es que les digo que son muchas, pero los semestres de la, de la, del doctorado, pues, ¿qué es lo que me está ayudando para llevar todo esto y entender toda esta situación de la evaluación? Pues, la, este, la materia de filosofía educativa, de diseño curricular, planeación y evaluación de las instituciones escolares, docencia y educación. Y la investigación doctoral, bueno, pues, la, las, este, las bibliografías y documentos recomendada por la asesora de tesis y la investigación particular, bueno, y obviamente, pues, esto da como los estados de arte. Y, bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Tere. Al doctor Francisco, adelante, Paco. Ya, ya estoy aquí. Muchas gracias, Carlos, por la palabra. Tere, gracias por tu, por tu presentación. Creo que aclaras o revelas un poquito más de lo que habíamos leído en tu, en tu, en tu versión, eh, escrita en la, en la presentación. Y, mira, yo lo que, lo que creo que, que, que nos puedes ayudar a entender algunas cosas que creo que son importantes para tu trabajo. Hablas de, entiendo que lo que tú propondrías después de tu análisis, supongo que tú, el contenido de tu focus group tiene que ver con esto. Si no, nos lo aclaras. Creo que es importante. Es buscar que haya, que se integre, que se defina, que se articule una evaluación holística o de tipo holístico. Es, si entiendo bien. Si es así, va, va por ese camino. Este, si, iba por ese camino, pero es que como he estado investigando todavía mucho, este, como que no, todavía no está tan estructurado, ya definitivo. En este caso, este doctor, le comento, he estado investigando sobre la evaluación de, este, del desempeño. Y yo creo que esa evaluación del desempeño entra mejor o, 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 se centraría mejor en este tipo de modalidad, porque este, esta modalidad ya va a quedar, ¿no? Este, inclusive tengo como, como término, el, el, pues, hasta este ciclo escolar, porque ya iniciando el otro ciclo escolar, ya va a ser hibrido. Entonces, ya van a ser otras situaciones. Sin embargo, la evaluación puede, puede todavía tomar el punto que sea del desempeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el desempeño toman igual a la persona, toman sus conocimientos, pero también toman, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Que ahorita es lo que, lo que, lo que, el material que tenemos, porque los alumnos no, este, pues, a veces lo hacen con el cuaderno y muy mala letra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O a veces lo hacen en el cuaderno con muy, muy buena letra. Entonces, este, ese, ese nivel de desempeño, yo creo que es lo que, lo que puede estar valorando ahorita, ¿no? Ok. Ok. Eso, eso es lo que, lo que probablemente hacia donde tú vayas, o encamines tus pasos, en, en cuanto a, en cuanto a tu, a tu trabajo. Sea cual sea tu resultado, me refiero al sentido de tu investigación, creo que tienes que tomar algo en cuenta. Gracias, Frank. Este, hay que tomar algo en cuenta. Sea lo que sea que vayas a evaluar, o que propongas que se debe evaluar, en la circunstancia, a distancia o en la circunstancia presencial o mixta, ¿no? Siempre, a mí me, me causa mucha, digamos, preocupación, cuando leo temas relacionados con la evaluación, que, bueno, Ale, que está por aquí, también sabe muchísimo más que yo de eso. Pero a mí me llama mucho la atención algo, o sea, no se puede evaluar aquello que no se ha trabajado, no se puede evaluar aquello que no se ha enseñado, si nos vamos a un término más tradicional, no se puede evaluar algo que no se ha ejercitado. Entonces, a mí me preocuparía proponer un, 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 una metodología de evaluación, insisto, a distancia o presencial, que no se haya, eh, que no haya tenido este ejercicio, ¿no? Eh, que sea al final del día una novedad para el estudiante, bueno, y ahora me van a evaluar, eh, mis actitudes, pero si nunca me dijeron cuál era la actitud que debía tener, o tomar, nunca me orientaron, bueno, al menos eso cree el estudiante. Entonces, creo que también tiene que haber un, un, un grado alto de transparencia entre lo que se pretende evaluar y, este, y el trabajo que se hace con los estudiantes. Creo que esto, sí, hay que, hay que tenerlo en cuenta, cualquiera que sea el sentido de tu, de tu, o dirección de tu, de tus resultados, ¿no? A través de tu, de tu trabajo de campo de investigación, a través de focus group, etcétera. Creo que eso es algo fundamental. Ahora, bueno, está la problemática de que si, que tú la planteas muy bien, si se, si se evalúa o no, a los estudiantes, y está el otro aspecto, y ese, ese es, por ahí iría mi pregunta. Hablas al final, en tu, en tu, en tu esquema, de, de toda la teoría del conectivismo, ¿no? Que es, que es, por otro lado, un término muy, muy feo. Pero bueno, este, pero entendemos muy bien por dónde va, ¿no? El propio, el propio, Ángel Sobrino lo, lo, lo dice por ahí, muy rápidamente, haciendo una, una lectura crítica de, de Siemens, ¿no? Parece que no va por ahí, la, la, como un modelo, o sea, no se puede construir un modelo a partir del conectivismo, ¿no? En resumen, va por ahí, claro, hace su análisis más, más detallado, pero, pero va en ese sentido, y de alguna forma coincido con él. No obstante, no obstante, la, dinámica que tenemos, que, 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 que estamos estableciendo, lo pongo así, en, en gerundio, ¿no? Que estamos estableciendo, la muestra más clara es esta, 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 la construcción de coloquio. Nos permite estar, eh, y compartir ideas, ¿no? Nos permite, eh, llevar a cabo una serie de procesos, a unos transparentes, otros no tanto, pero, eh, donde podemos, donde podemos trabajar, donde podemos colaborar, y donde podemos, eh, donde se hace posible, la, la construcción de cosas, ¿no? Eh, entonces, y este modelo, estamos dentro del marco de una institución académica, que es el IESPE, estamos evaluando, eh, eh, las opiniones y el trabajo, en este caso, de ustedes, eh, evaluando a nivel de apreciación, ¿no? Y de, y de compartir ideas, en este caso, porque somos adultos, etcétera. pero, eh, pero, eh, yo quisiera preguntarte algo que me parece fundamental para la comprensión, digamos, un tanto, si quieres llamarlo así, filosófica del, del, del tema, relacionado con el conectivismo total, parcial, o, eh, o no, ¿no? Habrá quienes puedan opinar lo contrario. Eh, no sé si has escuchado hablar de, bueno, Humberto Eco, hace muchos años, muchos años, eso es la parte de lo interesante. Este, está, está hablando, eh, de, eh, escribir un libro, ¿no? Eh, en particular, que se llama Apocalípticos e Integrados. Eh, revísalo, tiene artículos relacionados con eso, y un libro específico. ¿Qué es lo que significa, según Humberto Eco, qué son los apocalípticos, y quiénes son los integrados? Los apocalípticos son aquellos que, rechazan todo, avance tecnológico conocido, ¿no? Eh, él, los, los llama los aristócratas, los conservadores, los comunistas, él mismo lo dice. Debido, a que, lo consideran perjudicial para la humanidad, ¿no? Esa falta, en nuestro contexto, esta falta de cercanía, el, el estar presentes, el, 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 eh, la falta de la, de la cercanía, eh, digamos, no verbal, ¿no? Ahorita estamos privilegiando un poquito la cámara, pero, eso, eso es todo. Y los integrados, nos queda un minutito. Correcto. Gracias, Carlos. Y los integrados, son aquellos quienes, eh, con buen ánimo, aceptan toda novedad, muchas, eh, de muchas maneras, y muchas veces de manera irreflexiva, o incluso superficial, que consideran bueno deshacerse de las viejas maneras de ser, de estudiar, de aprender, etcétera. En este contexto, en el contexto de tu trabajo, de tu investigación, y de, y de, y de la perspectiva que tomarás en algún momento, la decisión de hacia dónde va tu investigación, tú hacia dónde te inclinas, y hacia dónde aportarías, eh, tus, o generarías tus ideas para aportar, hacia una visión más tipo apocalíptico, es decir, de rechazar, no, eh, eh, la aplicación, o el uso de cierto tipo de conectividad, o te irías hacia los integrados, aquellos que sí son proactivos en ese sentido, pero que a veces caen en el, este, en esta actitud naif, ¿no? o y muy ingenua de, este, de aceptarlo todo como viene, porque así es la, así son las, las circunstancias. Obviamente, los dos polos son, son eso, son polos, hacia dónde te inclinas, y por qué, esa sería la pregunta. Bueno, pues, muy interesante, doctor, este, gracias, eh, pues mire, ahora es como dice el dicho, ni tan tan, ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de, de encontrar un equilibrio, porque finalmente esta situación tecnológica está, la vivimos, ¿no? Yo, déjeme decirle que cuando empezó los celulares, yo dije, yo nunca voy a usar un celular, ¿no? para eso están los teléfonos, este, alámbricos, que, porque no le veía más, ¿no? Pero ahorita en esta situación, eh, la tecnología está, y nos está rebasando, y, y nosotros como docentes, tenemos que estar a, a la, a la vanguardia, tenemos que usar estos dispositivos, tenemos que usar toda esta tecnología, no nada más los dispositivos, sino todo lo que conlleva, ¿no? Enseñarles a los alumnos, a, a, a investigar realmente, a que, a que utilicen el internet, a que utilicen todas estas herramientas, este, pues para un, un beneficio, entonces, eh, no todo está mal, y, pero tampoco es, está, este, súper todo esto, ¿no? Es, es la, la, la panacea, sino debemos encontrar un equilibrio, en este, en este caso, pero sí, tenemos que integrarnos, a, a la, a lo que la sociedad nos está requiriendo, ¿no? y a lo que la educación nos está, este, pidiendo, ¿sí? Porque, no podemos dejar a un lado, pues la, la, la situación es así como, perdón, como mi compañero, este, César, en su investigación, pues él, este, retoma toda esta situación de la comunidad, ¿no? Pero también la puede generar en otra, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo importante, ¿no? Es ir enseñando a los alumnos a utilizar, a que en verdad ellos se adentren a estas situaciones tecnológicas, porque si bien tienen un celular, no lo saben usar. nosotros tuvimos la experiencia, este, que, es que, ¿cómo uso el celular? Es que, ¿cómo subo las, las, las clases? Es que, ¿cómo entro? Es que, ¿cómo subo la actividad? Bueno, pues, tienes un celular y cómo si entras al Facebook y a, este, ya a otras plataformas, ya a otro que, que, que son, este, es más que no tienes ni por qué utilizarlas, ¿no? Entonces, mejor utiliza esta, esta nueva forma y, y, y bueno, este, ese es mi punto de vista, ¿no? Este, y, y bueno, como en el diseño curricular, yo creo que es necesario que el sistema educativo modifique estas, estas cuestiones, porque, como que nos estamos quedando un, un paso atrás, ¿no? La pandemia nos vino a generar un cambio completamente y un, este, diferente a lo que veníamos trabajando. Entonces, sí debe, yo considero que debe de haber un cambio, este, en el diseño curricular. Gracias, Tere. Muchas gracias, maestra Tere. Le damos la palabra a la maestra Alejandra. Adelante, Ale. Muchas gracias. Maestra Tere, mucho gusto y muchas gracias por el trabajo que, que estás realizando. De entrada, a mí me parece un, un tema de, de coyuntura, eh, muy, muy importante, y voy a decir un término coloquial, te lanzaste al ruedo con un tema complicado, porque se está construyendo. Es un, es un tema difícil de analizar, eh, porque hay narrativas que son ejemplos, que son muy coyunturales y que todavía no podemos analizar, porque estamos en medio de este, de, de esta circunstancia. Y para las investigaciones se requiere tomar un poco de distancia y, y eso es difícil. Entonces, eh, tomaste un tema muy interesante, pero muy peligroso por lo mismo. Pero que, si ya estás ahí, creo que, que hay cosas, eh, importantes que, que, que te pueden ayudar si acotas la investigación. Eh, por ejemplo, el, el título, el título de tu, de tu trabajo, creo que tiene que estar más orientado hacia las conclusiones preliminares que tú tienes de tu trabajo, ¿me entiendes? La evaluación en la pandemia es, es un elefante grandísimo. Entonces, quizás, si en tus conclusiones, tú estás apuntando, por ejemplo, al hecho de que, permíteme tantito, que la pandemia afectó al sistema educativo, ¿en qué le afectó? Quizás, por ahí, eh, análisis de los efectos, eh, que la pandemia tuvo en la evaluación dentro del sistema educativo. Bueno, está muy largo, pero se puede depurar. O, eh, pones ahí, las autoridades educativas y los docentes no se imaginaron la magnitud del problema que implica evaluar en esta modalidad, en el que alumnos y docentes tienen las herramientas o los dispositivos necesarios. Ahí tienes, tienes elementos para, para, acotar tu investigación y ponerle un título que vaya más enfocado hacia lo que vas a tratar, Tere, porque está muy complicado que trates varios, varios elementos en este momento. yo me enfocaría en algo muy concreto en los datos que tengas para armar este, este trabajo, ¿sí? ¿sí? O, pones ahí, existen diversas situaciones por las que los docentes no pueden llevar a cabo una evaluación normativa ni formativa. Quizás, entonces, análisis de las causas que dificultan la evaluación normativa y formativa en la pandemia. me explico, Tere, quizás debes delimitar mucho más el título y desde luego el título tiene que reflejar el contenido de tu trabajo. Entonces, creo que habría que delimitar el trabajo en función de la problemática. si lo que vas a hacer es una narrativa de estos problemas que efectivamente existen, si los padres se quedan sin trabajo o alguno de los padres, si los padres son maestros, tienen que atender a sus grupos y tienen que atender a sus hijos. Ese es otro asunto dificilísimo y ustedes, esta comunidad que está conectada lo sabe, si está en ese caso que muchos de ustedes seguramente lo están. o a sus nietos. Entonces, está, está, está muy complicado eso. todo eso lo sabemos, ¿sí? Eso lo sabemos. Tendrías, Tere, que enfocarte en algo. Hiciste una afirmación, la que yo te digo, cuidado con ese tipo de afirmaciones en tu trabajo, porque yo creo que hay, hay buenas prácticas de evaluación. No todo está perdido, como dijo por ahí el, el cantautor. Este, Tocifito Paez, creo que hay cosas muy buenas que se han hecho. Y alguna, alguna cosa que yo te sugiero es establecer ciertas categorías de análisis para evaluar cuáles serían estas buenas prácticas. Tú hiciste grupos focales o, entonces, en esos grupos focales, también puedes determinar qué es lo que los maestros consideran que es una buena evaluación, hasta desde el punto de vista de las percepciones de los maestros en torno a las buenas prácticas de evaluación durante la pandemia. Es decir, hay muchos aspectos que podrías tomar, podrías centrarte en alguno, en alguno de ellos. Porque, ¿qué pasa, Tere? Que en el camino de los aprendizajes esperados, se tienen muchos aprendizajes. Sí, exacto. Así es lo que estábamos comentando precisamente ayer en el consejo técnico sobre la evaluación, ¿no? Este, y les digo, bueno, pero es que también los alumnos han aprendido, a lo mejor no conocimientos, no contenidos conceptuales, ¿no? Porque es complejo, pero han aprendido otras cosas, han aprendido el manejo emocional, han aprendido a subir actividades, han aprendido al manejar sus propios dispositivos, han, este, han aprendido, a lo mejor en otras escuelas, este, por ejemplo, en los, los, en los webinars de, de, de red magisterial, este, que nos enseñaron a organizar en equipos y demás. Bueno, en mi escuela es muy complejo, porque los alumnos no han querido, ¿no? Pero a lo mejor en otras, en otras escuelas, sí han podido, este, organizarse en equipos, el trabajo en equipo ha sido mejor. Entonces, yo creo que, que decir que no han aprendido los alumnos, pues también es, es una, es falso, porque si han aprendido otras cosas, ¿no? Que no, que no sabían, este, en un principio. Vuelvo a decir, no contenidos, este, conceptuales, ¿sí? A lo mejor eso ha sido mínimo, pero si han aprendido otras cosas, ¿no? Este, habilidades digitales y demás. Bueno, me atreví a decir, este, que han aprendido y, y que no. precisamente la evaluación nos permitiría valorar eso. Lo que, lo que creo que se podría un poco proyectar en tu trabajo es, pues, hay, hay formatos de evaluación más adecuados para el, para el aprendizaje a distancia. Y, eh, aquí está un compañero tuyo, que seguramente te podrá decir, como en las comunidades más marginadas, yo tengo conocimiento de, 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 de varias comunidades, por ejemplo, en Puebla, donde el, donde el maestro va y les deja los ejercicios a los alumnos, en sus casas, y luego los recoge, y los evalúa, y se los entrega. Entonces, este, eh, lo, lo importante, eh, me parece a mí es, eh, eh, nunca como ahora la, la evaluación, eh, no, nos ha interpelado a todos, sí, se ha puesto tan, tan a prueba, ¿no? Porque nunca una pantalla de televisión va a poder sustituir al maestro, ni una computadora, ni ningún elemento tecnológico. Te recomiendo que veas a Jonathan, David Jonathan, eh, porque él dice algo muy interesante, la inteligencia está en el usuario, y la, la manera de evaluar a un alumno tiene que estar fundamentada en la retroalimentación de aquello que sí le pudo entregar, de aquello que sí pudo hacer, la retroalimentación, tú lo dijiste muy bien, es fundamental para la evaluación. Toma mucho en cuenta el, el papel de la retroalimentación, para la, la evaluación que puede hacer el maestro. El maestro no, no sabe exactamente qué aprendió el niño, pero puede tener algunos indicadores de lo que, de lo que aprendí. Entonces, pues nada más, te acotar, el maestro tiene que comunicar claramente el producto que se espera, para que lo pueda evaluar, si no, pues si no que evalúa en todo este mare magnum, tiene, tiene, tiene que tener claridad en, en lo que quiere evaluar, el aprendizaje basado en proyectos, lanzar preguntas de investigación, hacer aula invertida. Ese tipo de cosas son importantes para, para tener una, pues una posibilidad de evaluar lo mejor posible. Hay buenas prácticas a distancia y, y este, el que ustedes estudiar, están estudiando en una, en un formato en línea, pues tiene sus, sus propias maneras de, de evaluar. El problema es con los más pequeños, con la lectoescritura, pero bueno, lo que yo te pido es que te enfoques un poco más en un, en un aspecto sin calificativos a priori, sino que quizás hay indicadores de evaluación que puedan ser útiles para algunos aspectos de la evaluación durante la pandemia y la evaluación a distancia, porque cuál es la evaluación durante la pandemia, el problema es que nos agarró con los dedos en la puerta a todos, pero bueno, ya durante la pandemia hay que transitar hacia lo que sí se puede y lo que no se pudo, ¿sí? ¿Qué se gana o qué se pierde en un contexto a distancia? Creo que eso es muy interesante que lo abordes. Tere, te felicito por aventarte al ruedo con esta, con esta, con este tema, pero acótalo, acótalo muy bien. Felicidades y muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, Ale. Este, le doy la palabra a la doctora Mayra. Adelante. Gracias. Gracias, Tere, de verdad, por tu presentación. Sé de manera personal algunos asuntillos que te tuvieron ahorita en las prisas y a lo mejor en no poder vaciar tu estructura mental dentro de esto y el nerviosismo que se te nota dentro de todo esto para poderlo reflejar. Por otro lado, reitero lo que dijeron tanto Francisco como Ale en torno a tu investigación. Es una investigación importante, es una investigación que surge en este momento y que por otro lado es cualitativa y dentro de la cualitativa es una observación, estás haciendo una investigación que parte de una observación participativa, lo cual tiene sus riesgos. Uno de los riesgos es el que ya estás viviendo, el de sentirte dentro de este remolino de ideas y de ver por dónde y es momento de establecer, como dice Ale con claridad, qué es lo que quieres investigar y hacia dónde te está llevando todo esto para poder establecer esa distancia que se necesita para poder emitir alguna conclusión de lo que está pasando. Me parece muy interesante, además estás trabajando en una comunidad muy difícil porque es para los que vivimos en la Ciudad de México, conocemos y bueno, a lo mejor es conocida a nivel nacional y no sé qué tanto a nivel internacional, en la zona de Tepito, en donde me platicabas que la situación de la familiar o social de las, de tus comunidades era muy difícil debido a la población y al trabajo al que se dedica gran parte de tu población y que no tienen forma de accesar a algún medio electrónico, inclusive del manejo que tiene la familia hacia los chicos, que esto es difícil. Empezaste tratando de hacer una evaluación o bueno, una propuesta querías inicialmente, tendríamos que haber partido del diagnóstico de cómo estaban evaluando los docentes del ámbito de literatura o de español, cómo estaban evaluando a sus alumnos y tú querías ver si lo podían hacer de una manera holística. Llegó la pandemia, no se puede hacer y entonces tenemos que transitar hacia este otro tipo de evaluación, en donde lo que yo tenía entendido era que estábamos investigando qué estaba significando para los alumnos, para los docentes, perdón, en este momento, el concepto o la práctica de evaluación, qué es evaluar para un docente a partir de la pandemia, porque el aprendizaje que se vaya a dar ahí, aunque pasemos ahora a una modalidad híbrida, pues ya la modificación de la estructura mental de qué es evaluar va a haber hecho alguna mella dentro de estas prácticas. Entonces, de todos modos, en este proceso de investigación cualitativa, una de las ventajas es que se va construyendo y se va definiendo el objeto de estudio en la medida en que vas construyendo, en la medida en que va pasando el tiempo. No podemos dejarlo todo el tiempo así abierto, tenemos que concretizar porque si no nunca acabaríamos la investigación, tenemos que cerrar para poderlo hacer, pero me parece que has hecho mucha investigación teórica, que ya te has empezado a meter con los docentes, has empezado a tener esa participación, y, pues bueno, nos has dicho mucho acerca, con tus palabras y con tu lenguaje no verbal, acerca de esta confusión que hay dentro de todos estos, de todos los docentes. Nada más como una pregunta como para cerrar, ¿qué te ha permitido aprender este proceso de investigación? ¿Qué has aprendido acerca de la evaluación? Para ti, ¿qué significa evaluar en este momento? Pues evaluar para mí en este momento me lleva a valorar a la persona, me lleva a valorar todas las situaciones que conlleva el aprendizaje, que conlleva el que los alumnos se puedan conectar, el que los alumnos puedan entregar sus cosas, que a pesar de las situaciones que ellos están pasando, de pérdida de familiares, de tutores, de hermanos, en fin, de no tener dinero, hay alumnos que en verdad hacen mucho esfuerzo y no tienen el aprendizaje completo, pero eso los va a llevar, esa situación personal, yo creo que esa parte de la resiliencia que ellos están enfrentando, es que en verdad el tema es muy complejo, parece que es muy fácil, decimos, pues es la evaluación siempre, los maestros se evalúan, no, pero realmente, o sea, ahorita en esta situación de la pandemia es, ven muchas cosas, la resiliencia, la empatía, tantas cosas que los alumnos están viviendo, y que eso se debe de valorar, y entonces a mí la evaluación en ese sentido pierde el sentido formativo, porque si los estoy formando, más bien ellos están regresando, ellos están, no sé cómo, respondiendo a una situación que no se esperaba, no se puede evaluar aquello que no le has avisado al alumno que le quieres evaluar, entonces en ese sentido te vuelvo a hacer énfasis en esa relación que existe entre la evaluación y la educación, qué significa actualmente educar, o sea, seguimos bajo los mismos criterios, seguimos pensando que educar es lo mismo que antes de la pandemia, hacia dónde vamos en ese concepto de educar, y muy relacionado está el concepto de evaluar, entonces por ahí como para irle pensando e ir afinando, luego lo vemos en cortito cómo lo vamos afinando, pero de verdad, muchísimas gracias por todo el esfuerzo, entiendo la situación personal, y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí presente y compartirnos de tu investigación. Muchas gracias doctora, un placer. Un placer. ELECTRONICAL. AMERICAL. ELECTRONICAL.